Os damos la bienvenida al canal de transferencia tecnológica de CETAEX. Precisamente esta tarde se ha celebrado la entrega de premios de la Feria Agroganadera de Trujillo. IngaFood, CETAEX, Berrocales Trujillo y la Sociedad Agropecuaria de la Diputación de Cáceres han sido los galardonados. Estos premios reconocen la labor empresarial de investigación y esfuerzo en el ámbito agroganadero. Percibir un premio en Extremadura, siendo yo extremeño, pues se siente una alegría indescriptible. La verdad es que lo que más siento es alegría sobre todo. Que el sector agroalimentario se preocupe de que haya un centro tecnológico que solucione sus programas de innovación es muy importante. No nos esperábamos esto, de verdad. Para mí ha sido una alegría inmensa.